No me ha de mostrar No me ha de mostrar A la buena el mejor, a la mala normal Yo no sé de rapear Cavi pone en la pista y yo empiezo a tirar 50 formas de seguir facturando El género cambia, balada y lo parto Tranquilo que este flow yo te lo reparto Que tú estás muy bajo, es que yo No me ha de mostrar A la buena el mejor, a la mala